La amargada, es que es una vieja amargada. Es cierto, lo más amargado es el viaje. Es que es muy psicorrige al parecer, porque es muy buena investigadora, pero... Como profesora no me tramo. Son muchos estudiantes. Y si... Argenis era... Era mi amor platónico. Cuando yo estaba empezando, yo ya estaba finalizando. ¿No es bonita? ¿No es bonita? No. Argenis, no. Pues... No. 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 No.